En este episodio de la cosecha de los moritos ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos súper felices porque es el momento de la posada de los moritos ¡Súper felices! Este es el cuarto año que realizamos esta posada con todo nuestro corazón Y estamos listos para disfrutar Y ahora estamos en nuestro nuevo bebé que es Fiesta Tomarretu Guadalupe Estamos muy felices porque ya están llegando los invitados Y va a haber muchos Morifriends que salieron ganadores ¡Disfrútenlo con nosotros! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los queremos muchísimo, Morifriends! Gracias a todos por participar en la convocatoria Estamos muy felices, disfruten de la posada Unieron muchísimos participantes Y ustedes fueron los seleccionados Así que felicidades Gracias, gracias por acompañarnos Y gracias también a la familia que trabajó en ese nuevo arma fuerza Aunque quería ver el juego de los tigres ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! Estaba haciendo la comida, me marcó Viri, me había marcado y me dijo hablo para la musada de los moritos y yo me emocioné mucho y me dijo las indicaciones. ¡Gracias! 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 Esperemos que hayan disfrutado con nosotros la Posada de los Moritos 2019 que a nosotros nos encantó. Bueno y por fin estamos felices porque un año más lo hicimos, son muy poquitos porque pues es imposible reunirnos a todos de todas las ciudades, de todos los países donde nos ven pero estamos muy felices de que estén viendo este video, esto es tan solo un pedacito lo que nosotros queremos siempre hacer por ustedes, que han estado ya durante casi 5 años viendo la cosecha de los bonitos Muchísimos de eso, Lucianita ya se durmió Se durmió desde hace rato ella ni siquiera sintió la música pero muchísimas gracias siempre por todas sus muestras de amor y de cariño, los queremos con todo el corazón y nos vemos en la posada 2020 ¡Wow! No se pierdan nada nuestros videos, suscríbanse porque viene MoriBebé 2.0 Reloaded y también les queremos desear de todo corazón que se la pasen súper bonito en estos fans, que se cumplan todos sus deseos y que se la pasen en familia ¡Súper felices fiestas! ¡De verdad! La familia es lo más importante, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video, denle like y suscríbanse ¡Y suscríbanse! Porque vienen cosas más padres en el próximo video ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Va a estar bien padre! ¡Adiós! ¡Dale like! No dejes de ver los episodios anteriores da click en el video que prefieras ¡Dale likeremos! ¡Dale like! ¡Y suscríbanse! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Dale like!